¿Has visto la calle que sola está? Las tardes sin vida tristes se van ¿O solo soy yo porque te extraño? ¿Has visto estos días, no te dan color? ¿La gente es más fría y sin razón? ¿O solo soy yo porque te extraño? Preferiría haber perdido el aire y morir Pero no fue así y aún no sé por qué Fue a ti a quien perdí Te extraño, te extraño ¿Cómo fui a sobrevivir? ¿Cómo dejo de pensar en ti? ¿Has visto que el sol no brilla igual? ¿Por qué bajaría su intensidad? ¿O solo soy yo porque te extraño? Quisiera borrar esta ansiedad Mi gran dolor poder mitigar ¿Por qué estar sin ti? Me hace mucho daño Yo preferiría haber perdido una parte de mi cuerpo Hoy no fue así y aún no sé por qué Fue a ti a quien perdí Te extraño, te extraño ¿Cómo fui a sobrevivir? ¿Cómo dejo de pensar en ti? Te extraño, te extraño ¿Cómo diablos dejo de pensar en ti? Te extraño, te extraño ¿Cómo fui a sobrevivir? ¿Cómo fui a sobrevivir? ¿Cómo dejo de pensar en ti? Te extraño, te extraño ¿Cómo diablos dejo de pensar en ti? Te extraño, te extraño ¿Cómo diablos de pensar en ti? Te extraño, te extraño ¿Cómo diablos de pensar en ti?